¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Llévate el bote! ¡Es una cadena! ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué te lo vas a llevar si está arriba? ¿Cómo estás? Buenos días. No está apartando nada. Buenos días. No está apartando nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No está apartando nada. No es apartar, es obstaculizar la vía pública. No está obstaculizando porque está en mi prado. ¿Tu prado? No es tu prado, es vía pública y nos pertenece a todos los capitalinos, ¿no? Es vía pública, entonces vengan a limpiarlo, vengan a cortarlo, porque mira... No, 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 si quieres tu cadena, lo puedes recoger en el cívico. Sí, bueno, dame mi cadena. ¿Y cómo lo sacaste? ¿Quién me ayuda con, ya saben lo que tienen que tomar? Sí, ya. ¿No? ¿Ya? Sí, tomenlo, que tengan que tomar, no importa. Es vía pública, Lili. Este no es vía pública. Es vía pública. Esta es mi cadena. ¿Ya le habló alguien a la patrulla? Ahí en la patrulla católica. Vale, sí, claro. Háblale, háblale. Sí, mirense la chamba, unos llamen a la patrulla y otros. ¿Ustedes de dónde vienen? Somos vecinos que estamos liberando la vía pública. ¿Vecinos? ¿Estamos cuidando la vía pública, de verdad? ¿Qué están metiendo sus volantes para que votemos por tal vez? No, no, no. ¿A quién nos cuentan los cardineros? ¿Dónde están los cardineros? Es tu responsabilidad, cuida tu prado de afuera de tu casa. Está en mi prado el bote. Está en mi prado el bote. No me lo quieras. Grábame lo que quieras, me vale. ¿Qué pasa? ¿Qué le van a patrulla? El bote está en el prado. Jonathan, 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 déjalo. Déjalo que esté con el bote. Nada más, sómenme bien la foto. ¿Ya? No, y aparte le acabas de dar. Hay que ver bien la... Hay que ver bien la... Está bien, está bien. No, no, no. ¿Ahí va a venir la patrulla? No, fíjense que no... Ahí va a venir la patrulla. Espérate. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Aquí te hace daño, Vladimir. Aquí te hace daño. ¡Ladime te hace daño! Sí, señoras, tranquilos, tranquilos. ¡Ladime te hace daño, hijo! Sí, a ver, cálmate, 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 cálmate. ¡Ladime, cálmate, hijo! Tú no puedes hacer cosas, hijo, por favor. Ya lo grabaste todo, güey. Ya está grabado, no te preocupes. No hagan bola, no hagan bola, no hagan bola, no hagan bola. No me hagan bola, no me hagan bola. Ahorita te lo dan. Me tranquilízate a mí. ¿Dame mi celular? No, cálmate, cálmate, tranquilo. ¿Dame mi celular? Sí, ahorita te lo dan. Tranquilo, hace daño, hijo. Dame el celular. ¿Dame el celular? Dame el celular, lo traje ahorita. Dame mi celular, dame mi celular, güey. ¿Ladie, por favor? Tranquilo, tranquilo. Dame mi celular, que me den mi celular. Sí, Bladie, tranquilo, tranquilo. Ahorita te lo dan. Ahorita te lo dan. Dame mi celular. Nada más guarden el trafitambo ese que está por allá, ¿no? Dame mi celular. ¿Y tú, cabrón? Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, tranquilo. Dame mi celular, ratero. Grábalo, porque mi celular, güey. Tranquilo, está todo grabado, no te preocupes. Calma, calma, hijo, calma, hijo. Tranquilo, mi celular. Tranquilo, 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 tranquilo. Espérate, tranquilo. Papito, por favor, te hace daño. Te hace daño, nidito. Y me den mi celular. Eso es por lo general lo que sientas en los gandallas. Y si no te vas a ir a la verga, pingo. Calma, te calma, te calma, te calma. Vladimir, por favor, hijo. Vladimir. Por favor, hijo, te acuerdas. Oye, nada más hay que buscar el cachivache de concreto. Sí. Para llevarlo ahorita a la patrulla, ¿eh? Sí, lo tengo. Si no lo llevan, no lo llevan. Dame mi celular, dame mi celular, dame mi celular. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Están abajo de tu carro. Sí. Ey. Esa es la mierda que tienen en la delegación. Chingas a tu madre, puto. No, estamos en el celular, vamos. ¿Por qué nací de ahí? ¿Qué hablas de mi celular? Mi celular, antes de que se lave mi celular. No, no, ¿cómo te ha roto tu celular? Nadie agarró nada. ¿Qué tal? No está mi celular, güey. Entonces, nada más, tráiganme a alguien el tambo, por favor, ¿no? Sí, ahorita. El tambo para acá. Que no nos pertenece. Entonces. Ahorita vamos a ir al cívico este cabrón. Me hizo la china. Sí. El otro pendejo se me puso, güey. Pero vamos al cívico. Sí. Ya, ya, ya. Vamos al cívico. Vamos al cívico por alterar la celular del público. Calmate, Vladimir. Calma, Vladimir. Sí, sí, sí. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ya, serénate. Ya, ya, ya. Ahora vamos a hablar con Cristian Bonn, culero. Sí, pero espérate, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, se van a pasar. Déjalo, 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 déjalo. Vamos a ver quién me hace. Déjalo, déjalo, déjalo. Gracias a la verga, cabrón. A ver si es cierto. Entonces, estamos aquí en la, en la colonia Álamos. Y estamos. Sí, pero graba el punto ese de allá. Ya, Vladimir, ya, tranquilo. Tranquilo, ya, ven, ven acá. Que le pegó. Tranquilo. Y este señor igual, el que está grabando. Eso es uno. Tranquilo. Un agente muy mal, chico, unos vecinos, vecinos. Vladimir, vente para acá ya. Vladimir. Papito, ¿viste a tu, a tu, a tu, que viene contigo? ¿No quiere que lo pidan? Sí. No viene para la delegación. No viene para la delegación, pero viene a hacer más pasadas. No viene con la delegación. A ver, ¿qué pasó? Vienen con la delegación. Entonces es un vecino, un resumen, que estaba obstaculizando la vida pública. ¿Y hasta el objeto con el que aparta la calle? No hay que traerlo, porque hay que subirlo a la patrulla. Traigánselo para acá con todo y cadena, ¿no? ¿Sale? Hay que presentar las fotografías con el vecino que esté apartando la calle. Ahí viene ya la patrulla. Y lo que va a pasar es, vamos a remitir a este señor Vladimir, al juzgado cívico, junto con su tambo, para que se acredite la obstaculización de la vía pública, ¿no? Ahí viene ya la patrulla. Y viene el tambo ya. Tona. Le dije a quién tomó la fotografía para imprimirle y llevarla al cívico, ¿no? Ayúdenme con eso, ¿no? Ya digo la patrulla de la Secretaría de Ciudad Pública. Es la DF-936Z1, desde el sector Narvarte Álamos. Aquí viene el oficial. ¿Cómo está, oficial? Miguel López, para servirle. ¿Cómo está, don Miguel? Le vamos a pedir una remisión del juzgado cívico del señor de Gorra, que está hablando, por obstaculizar la vía pública, artículo 25, fracción segunda de la ley de cultura cívica. Entonces, nos hace favor de presentarla al juzgado cívico. Ahorita le vamos a traer el objeto con el que obstaculiza, para que, por favor, abra la cajuela y podamos subirlo. Entonces, ¿puedo abrir la cajuela para depostarlo? ¿Cuál? El objeto con el que aparta para que lo presentes al fin. Es el señor de Grisel. Ah. Sí. ¿No voy? Que vaya el señor de allá. Oye, ¿por qué me agredió? Oye, oye. Bueno, por eso. ¿Qué tal a ver? Vamos a hacer una remisión del cívico por obstaculizar la vía pública. Ahí viene ya. Por eso, pero vamos por agresión. Entonces, vamos a subir el... Ahí está grabado todo. Nomás porque le dijimos que no. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es subir la chiva con la que aparta. La tienen que seguir en el... En el punto. El regalo de pavimento no pasa nada. Es una superficie dúctil, el asfalto. Y esto es un... ¿Cómo se llama? Un polvito. De concreto no pasa... No pasa nada, ¿no? ¿Por qué me vas a pasar el cívico a mí? Dime por qué, por favor, me agredieron. ¿Te agredieron? Entonces, con mucho más razón para que... Pero se lleva a todos. Pero se lleva a todos. ¿A todos? Bueno, me siguen a la tígame. ¿Ah? Me siguen a ti que estos productos... Yo también te estoy señalando quién es. ¿Por qué me vas a llevar? Estoy en mi casa. Me vino a agredir. Por favor, amigo. Por favor. Trae otra unidad, por favor. Sí, trae otra unidad. La INIR, vamos a ir al cívico para la policía de la vía pública. Pero llévate a los que me agredieron. Llévate a los que me agredieron. ¿Quién te agredieron? El de la salicata. El que trae acá su mochila. Ah, pero son personal de usted. ¿No? No, no, no. Allá está escondido el otro. Entonces, yo no voy a ningún lado. Bueno, mira, apóyame. Bueno, ya ahorita... Apoyo. Ahorita vamos a llevar. Sigan en su jale. Vamos, vamos a decir. Pero llévatelo. Sí. Por eso. ¿No se le va a ir oficial? Sí, mira, aguanta. Ay, si no se va a ir ahí, voy a volar. Yo no tengo. Por eso. Pásalos. Por eso, pero tienen que pasar por eso. Pero mira, ya se van. Por eso, pues mira. Ya se van. Ya se van. Ay, mire, qué fregón. Aquí están los vecinos. Ellos no son vecinos. Aquí están mis vecinos. Entonces, todos parecen. Por eso sí. Ellos vinieron a agredir. Es más, se me acaba de perder mi celular y todos se están haciendo pendejos. Vamos a pasar a la delegación. Bueno, pero ¿y mi celular dónde está? Por eso. Vamos a pasar a la delegación. Y mi celular se pierde con ella la delegación. Traía yo mi celular cuando me agarraron. Por eso. Y resulta que son vecinos. Por favor, oficial, vamos a proceder, ¿sí? Sí, señor. Obstucciones a la vía pública. Obstucciones a la vía pública. Sí, este es mi carro. Sí, ahí está el objeto concreto. ¿Qué te pasa? Pero suéltame, si no soy un delincuente. No, 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 no. Suéltame. No se va ahí. No se va ahí mi vecino, hombre. No mamá me lo agarren. A ver, aquí son los vecinos. El de ahí, ¿quién es? Por eso. Por eso. Por eso. ¿A petición de quién? Mira. ¿De quién? ¿De quién? Servidor, servidor, está bien. ¿Y él quién es? ¿O qué? Otro vecino. Ah, no, güey, no. Por eso. A petición. Aquí están los vecinos. Mira, el señor va a proceder. ¿A petición de qué? No, yo estoy pidiendo el agro oficial que le ayude a usted al cubano cívico porque la vía pública. ¿Estoy obstruyendo la vía pública? ¿Es este mi carro? No, ponelo. ¿Por eso? Ah, está ahí adentro. No, está en la patrulla, ya no te preocupes. Por eso. Por eso, pero está adentro. Yo no la estoy obstruyendo. Por eso, por eso. Yo no voy a ningún lado porque ¿quién me está acusando? Él dice que no es nadie, entonces ¿quién me está acusando? No, es vecino. Por eso. Por eso es vecino. Por eso, perfecto. Por favor. A ver, viene por eso. Yo también me puedo acusar de robo. Tenemos aquí otra vez el policía solo. La Secretaría de Ciudad Pública no puede actuar. El tipo ya lo vieron bastante violento. Se puso loco y ya quería agarrarse a los golpes. También, amigo. También vamos a pasar con ellos. Y deja de grabarme, aparte. Vamos a pasar con ellos. Vamos a pasar con ellos. A ver, a ver. Pero no me lo hagas. No me lo hagas. No me lo hagas. Y llévate a los que están involucrados. Por eso. Y que se acredite antes de que se vaya. No, no, no. Perdón, pero es más, es peor. Una agresión como la que me hicieron que una obstrucción. Entonces, si no te los llevas, no voy. No vas a ir. ¿No? No es optativo, amigo. ¿Eh? No es optativo. ¿No es optativo? No. Que te den el nombre de quien te está llevando. Por eso. Me acaban de agredir. Sí. Pues que debe ser. Me acaban de agredir. Me venden la delegación. Sí. Por un bote y una cadena. Ajá. ¿Eso qué es, oiga? Una rampa en la esquina. Vayan a filmarlo. Una rampa que obstruye. Por eso. Entonces, yo te estoy agradeciendo que me agredieron. También te lo estoy haciendo la obstrucción. Ve a ver eso. Tú estás a estas historias de terror en donde la policía, donde la policía, pues, no puede actuar, ¿no? Es tan sencillo como hacer una remisión y no, nada más no dan pie con bola, ¿no? Bueno, voy a interrumpir aquí para que los chavos sigan trabajando. Aquí hay que hacer una remisión. Es sencillo. Hay mucha gente para que sigan chambeando. Ahorita nos periscopemos. Oficial, buenos días. Está aquí el oficial Padilla que llega de refuerzo. Vamos a presentar al señor de Gris por obstrucción de la vía pública. Aquí está el objeto ya en la patrulla. Entonces lo vamos a llevar al juez cívico para que lo sancione, por favor, oficial. Aquí ya está el bote con la cadena. ¿Tiene el boleta de remisión oficial? Perfecto. Sí, gracias. No, no, la tiene que tener ahorita porque se puede llenar la boleta aquí en el punto con la evidencia y ustedes lo pueden presentar sin parte acusadora. Si quieres la patrulla, pida la boleta y ahorita lo vamos a llevar. No es necesario que vaya usted, jefe. Nosotros lo llevamos y lo presentamos. BJ1, visión del norte, Yuxmal. Bueno. Ok. Deja el marillo. Ya digo el policía. Ustedes pueden hacer esto sin necesidad de ir al juez cívico siempre y cuando acrediten la falta. Ahorita los chavos se fueron ya a imprimir las fotografías en un café internet en donde el señor aparece jaloneando el tambo, colocándolo y con esa evidencia el juez cívico conoce de la obstrucción y ya no es necesario que incluso el vecino vaya. Eso es una forma también como ustedes pueden hacer denuncias a los gandallos que apartan las calles. Entonces lo que necesitamos son los tres elementos. Es el bote de concreto con el que aparta, el presunto infractor que ya lo andan llevando entre tres policías y las fotografías que acrediten la evidencia. Y el cuate este ya acusa que tiene quimioterapias, que le robaron el teléfono. Ya ven todas las excusas que ponen los gandallos, ¿no? La eterna, el eterno repertorio de justificaciones. Que por qué no podamos su árbol, que ya ve todo, ¿no? Este es el único. Este es el único. A su orden, señora. No quiere darnos un hombre. No, bueno, pues sí, pues sí. Como madre tiene derecho de saber quién le está pisando a su hijo, señor. ¿Como madre tiene derecho de conocer? Señor. La señora, la madre. Yo soy nada más su vecino. Ajá. Y a mí... ¿Y cree que está bien que su vecino aparte la calle con un bote concreto? Pero no es el único, señor. ¿Por eso? ¿Pero está bien o está mal? Está mal. Yo lo entiendo. Sí. Que está mal. Sí. Pero hay muchas cosas peores en nuestra calle. Asaltos. Pero resolvamos las sencillas ahorita, ¿no? Pero, pero... El que no puede con lo menos, no puede con lo más. Si no pueden quitar los bote concreto, no lo es el otro. No podemos salir porque nos asaltan. Mi hijo dejó estacionado el carro. Tardó cinco minutos. En entrar por mis nietos y salió y ya no tenía los espejos. Sí. Levantó la denuncia. Se golpearon y ¿qué quieres que le diga? Hay que levantar la denuncia, ¿no? Señor. Oficial, vamos a proceder ya, ¿no? Ya es mucho... Acabo de ir estacionando. Mucha discusión, sí, con... Sí. Sí. Marco. Oficial, por favor. No, no, no. No tenemos. Por eso, por eso. Por eso, por favor. Por eso, por favor. No funciona, oficial. Por eso. Permítame. Oye, permíteme. Pero, ¿por qué me vas a llevar si me agredieron? No te voy a esposar. No te voy a esposar. No te voy a esposar. No, por eso. Pero, por eso. Vamos a ir a la patrulla. Si yo soy un ciudadano igual que ellos. Yo vivo aquí. Ellos no. Esta es mi casa. Mira. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Por eso, por eso. Yo estoy... Mira, yo voy a... Te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa. O sea, estoy de acuerdo. Hay una falta administrativa de la fregada. Nada más que no creo que sea una falta mayor tener un bote a que me hayan hecho una china y me hayan golpeado. O sea, entonces por eso te pido que te lleves a los que me agredieron. Porque si me vas a llevar a mí, yo doy la cara por mi falta cívica de unos de los que venían con ellos que ya se escondieron y se lo llevaron. Ya se escondieron. Entonces no se vale. Y aquí están mis vecinos. Apóyame, Libra. Pues ellos... Méteme a mis baus en cívico. ¿Eh? Señale. No, 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 no me empuquen. No, 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 no me empuquen. Por eso, yo también te estoy hablando bien. Por eso, yo también te estoy hablando bien. Por eso, pero llévate a quien me ha agredido. No, pero esto ya no es tanto. Llévanos a las dos partes. Así, así como lo mismo. No van a aparecer tan fácil. Pero ¿por qué me vas a llevar? ¿Por qué me vas a llevar? Oye, pero ¿por qué me estás...? ¿Por qué me estás...? Yo no soy de lucha, compañero. Mira, no. Dime el delito. Falta cívica. Este es mi carro. ¿Qué lugar estoy apartando? Es una presión cívica, nada más. Aquí está mi carro. Este es mi carro. Este es mi carro. Por eso, ¿qué? El juez cívico, llevarte al juez cívico. Por eso, aquí está mi carro. ¿Por qué? A petición, te voy a llevar. ¿Repetición de quién? Servidor. ¿Es quién es? Arnos de Enrute en Tesoro. ¿Pero quién es o qué? Arnos de Enrute en Tesoro. Yo también soy Vladimir Soto y te pido que te lleves a los que me agredieron. ¿Quién es? Por eso, ya se los llevaron. Así como te pongas, como te pongas, lo estoy pidiendo de favor. Por eso, yo soy un ciudadano también. Oye, pero ¿por qué me estás empujando? Por eso, por eso, entonces, empújame, entonces. No, empújame, 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 empújame. El que me está empujando eres tú, por eso. Entonces, vamos a favor. El que me está empujando eres tú. Oye, pero ¿por qué me vas a llevar si me agredieron? Mira. Por eso, yo no lo aparté. El bote estaba ahí. El bote estaba ahí. Yo no lo tenía apartado. Espósame, espósame. Por un bote. Espósame. Sí, espósame. Ey, están diciendo, a falta. Grábame que me van a esposar por un bote. Grábame que me van a esposar por un bote. Sí, te voy a esposar, amigo. Espósame, 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 espósame. Sí, te voy a esposar, espósame. Estoy viendo la vía pública. Ahí está el bote ya en la patrulla. Ahí está el bote en la patrulla. Ahí está el bote. Sí. Ahí está el bote en la patrulla. Ya pásalo. Ya te voy a traer ahorita en la patrulla. Ya pásalo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Me acaban de bueno, ¿no? Sí. ¿Me están esposando? ¿Me están esposando? Sí. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Sí, tú le has subido. Lala. Súbete, de favor. Ahí está el bote. Sí, no, mira. Tómane una foto que me dejáis. Por eso, por eso, porque me están esposando. Si no soy un delincuente. No eres delincuente. No eres delincuente. Te estás poniendo como un delincuente. Por eso, pero ¿por qué no? Delincuente. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Me robaron mi celular. Tú tienes la obligación de ver por qué. Me estás lastimando, ¿eh? Me estás lastimando, ¿eh? Me estás lastimando. Me estás lastimando, ¿eh? Me estás lastimando, ¿eh? Por favor. No, no, no. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. El juzgado ya. ¿Pero por qué? Ya le mostré a la delegación. Súbete. A bordo. A bordo. Súbete, súbete. Por favor. Por favor. Ahí está el muchacho. Aquí viene ya el gancho H. Directo, ¿no? Como policías se andan cuidando. Vamos hasta aquí a entregar ya las fotografías. No, no. Es que nos digan que votemos por ustedes. No, queremos votos. La Ciudad de México es tu casa. Aquí están los perdistas de Benito Juárez. Torres Humaya. Abogados Vladimir, el que tenía cosas tiradas. Y no sé qué vienen, pero vienen aquí los abogados de Romo. También vienen para acá. Ya los abrigué. Buenos días. Tardes. Buenas tardes. Las órdenes. ¿Puedo servirle? Me están solicitando las personas que te pongamos a disposición del Ministerio Público. Ah, como usted indica, oficiales. Para deslindar responsabilidad de. Muy bien. Bueno, aquí está el señor Vladimir. Aquí está Hugo Torres Humaya. Como una de las personas. Como periodista. Coordinador del Comité Nacional del Valle 2. Comité Nacional del Valle 2. Así es. Y él trabaja en la delegación Miguel Hidalgo. Buenas tardes. Aquí está Vladimir, ¿no? A sus órdenes. ¿Por qué? Sí, con mucho gusto. Entonces, me van a presentar al Ministerio Público Vladimir por... ¿Por qué? Informenme la detención. ¿El motivo de la detención? Presunto robo. Presunto robo. Y no me va a leer mi cartilla de derechos. Lo están señalando, lo están señalando, porque supuestamente no es un celular. Ajá. Vamos a pasar al Ministerio Público de KBSA 3, Televisión Ocarranza. Le leo sus derechos. Usted tiene... ¿Usted se encuentra detenido? ¿Por este lado? Sí. Ajá. Se encuentra detenido por lo que ya le indicé. Ajá. ¿Por qué me indicó? Por... Que lo están señalando. Ajá. Tengo un robo de un celular. Ok. Sí. Aquí creo que son las personas. Sí, me señala como robo de celular. ¿Me puede señalar quién me señala? A ver, por favor, quiero ver la cara de la persona que me señala. No, no tengo por qué enseñarla. Ahí está. ¿Le leo sus derechos, por favor? Sí. Usted se considera inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Tiene derecho a declarar o guardar silencio. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse. Tiene derecho a un defensor, elección de... En caso de no contar... No tengo... Tiene derecho a un traductor e intérprete. Tiene derecho a declarar que se le ponga de conocimiento de un familiar, persona que desee derecho de su detención y el lugar de custodio en que se halle en todo momento. Tiene derecho a que se le ponga sin demora a disposición de la utilidad competente. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado del país se lo notifique de su detención. Tiene derecho a no ser torturado ni a recibir tratos crueles. Vamos a pasar con el Ministerio Público lo que indica el Ministerio Público. Así es, le agradezco, profesor. ¿Sigamos? Bueno, por favor. Con las cosas, ahí está Toro Sumaya, que es de la corriente de Romo Ratota y de Silvano Aureoles y los que se robaron el dinero de la delegación Miguel Hidalgo. Es el de Rojo. Sí. El de Cachucha Roja, él trabajaba en la delegación Miguel Hidalgo con Romo. No, no soy de Romo. ¿Dónde trabajabas? Yo te conocí con Romo. Trabajé en la administración de Víctor y trabajé en la administración de Xochitl Gámez. Ahí está, hasta que te despedimos. Hasta sí, porque... Y este es Hugo Turco Sumaya, que es un perredista de la delegación. Vamos a pagar aquí porque ya no podemos poner cosas aquí adentro del MP. Vamos a pagar y ahorita les informo mi situación. Hola, estoy en la agencia del Ministerio Público de Veneciano Carranza III. Me acaba de informar el agente del Ministerio Público que tengo que pasar al área de seguridad me van a expojar de mi cartera, mis teléfonos, todas mis pertenencias. Es una especie como de encierro. Y es lo que me ha informado ahorita el agente del Ministerio Público, atento, pero sí, pues es increíble que un gandalla como Vladimir y un porro como Hugo Torres Sumaya, que es el presidente del PRD en Benito Juárez, o de la corriente Foro Democrático, hagan un señalamiento hacia una persona para privarla de su libertad en el engorroso trámite. Bueno, pues voy a estar completamente incomunicado. Voy a tener que dejar mi teléfono y mis cosas. Entonces voy a estar... ¿Está dando la orden de retirarle sus pertenencias? Así es. ¿Puedo entregar? Así es. Estoy haciendo mi llamada. ¿Dónde? Estoy haciendo mi llamada. Si me permite, ¿privacidad? No hay privacidad hasta que lo ordene el juez. Estoy haciendo mi llamada, que por ley tengo. Pues sí, señor, pero acá no está el abogado. Yo tengo derecho a hacer una llamada telefónica. Hasta que el licenciado... Ya me dijo el Ministerio Público, agarra su llamada y entre sus pertenencias. Entonces, por favor, deme espacio. Este es otro de la Policía Delegacional, estos que se prestan a las chicanadas, ¿no? Y pues estoy llamando a mis familiares, que son ustedes. Esta es mi llamada. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Pues el señor tendrá que acreditar la propiedad, tendrá que acreditar que uno le robe. Lo cual es una reverenda estupidez lo que está señalando este sujeto, este porro, que se llama Vladimir, el que se fue esposado en la patrulla y recibió su sanción por ocupar la vía pública. Y bueno, pues vamos a empezar ya a hacer este procedimiento. Voy a ceñirme a lo que me indique el Ministerio Público y el fiscal. Pues ahí les pediría que por favor le escriban a Rodolfo Ríos, que es el procurador, a la cuenta de la Procuraduría, para que den información respecto a la situación, porque no hay forma de hacer otra cosa, ¿no? Evidentemente no hemos comido ni nada, pero bueno, vamos a aguantar y a ver en qué termina esto. Este es el agente del Ministerio Público que me informó y voy a pasar ya al área de detención, licenciado, ¿por allá? Sí, ahí con la oficina. Perfecto. Entonces, sigo hablando por teléfono con mi familia, entonces lo sigo. No, que me entregue sus pertenencias para entregarse. ¿Y me va a hacer una boleta o dónde la entrego? Yo no confío en usted. Ahorita, en cuanto venga la persona indicada que es... Yo la entrego a la Procuraduría, no usted, no confío en usted. ¿A quién le va a usted a entregar sus pertenencias? Pues no sé, dígame, pero no usted, usted no se lo puede entregar. Debe ser alguien de la Procuraduría. Usted indíqueme, lo sigo. Lo sigo. Pásele, porque yo estoy en custodia ahorita. Ok. Entonces, pues estos son los policías porros de... De la delegación. Desde luego que no les voy a dejar mi cartera porque me la van a volar, malo, ¿no? ¿A dónde, oficial? La orden que me están dando es que yo entregué sus pertenencias. Así es, ¿dónde las entrego? Una persona de su confianza. Ajá, no tengo persona de confianza. Ah, entonces usted háblelo con la persona. Ajá. Y bueno, no sé quién sea el fiscal. No saben aquí ni qué chingados hacer, ¿no? ¿Qué chingados va a hacer, no? Pásele de ese lado, mi hija. ¿En dónde? ¿Donde usted me indique? Entonces, sigo acá. Entonces, pues estamos aquí en el... En el MP. En la Fiscalía del Instituto Público de la Lucía de la Carranza. Y, pues, esperar a que resuelvan qué van a hacer con mis pertenencias. Bueno, pues así se las gastan en el... Estos son perredistas. Es muy importante señalar. Son perredistas. No es un asunto legal. Es Hugo Torres Sumaya, el que viene al frente. Es Chalán de Romo. Y viene con el ex empleados de la dirección militar. Esta es la corriente de Romo Ratota. Este... Este pillo. Y así se las gastan. Es como... Pero lo que dice es que las instituciones se presten a esto, ¿no? Que la policía esté a servicio de estos... De estos zampones. ¿Perdón? ¿Es una videollamada? ¿Es una videollamada? ¿Es una videollamada? ¿Es una videollamada? Sí. Bueno, pues vamos a entregar. Ya me piden acá. No tengo que entregar. No tengo que entregar. Usted está en el saludo. No tengo un listado. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Oficial. Hola, buenas noches. Estoy aquí afuera de la agencia del Ministerio Público de Venustiano Carranza. Pues otra vez, estos porros del gobierno de la delegación que se ponen a fabricar delitos, se ponen a inventar faltas cívicas, se la pellizcaron. La gente de la Fiscalía, aunque son procedimientos tortuosos, apegados a derecho, pues estoy ya afuera de la Fiscalía, ya me voy a ir a mi casa. Desde la 1 a 10 de la tarde me detuvieron, estaba solicitando yo, bueno me estaba registrando en la entrada principal de la delegación para solicitar una audiencia con el delegado y en ese momento me detuvo la policía delegacional y fue la primera remisión al juzgado cívico, en este caso me acusaban por escandalizar. Voy a subir el video para que vean lo que entienden ellos por escandalizar. Después detuvieron las camionetas otra vez con los muebles mostrencos, no nos dejaron tirar, nos remitieron otra vez por arrojar basura a la vía pública y después al final nos trajeron aquí al Ministerio Público, según esto por el robo de un teléfono, un gandalla de la Benito Juárez, venía acompañado de un porro del PRD, del Foro Nuevo Sol que se llama Hugo Torres Sumaya, lo pueden seguir en Twitter al porro este y bueno ya salimos de la 1 a 10 a las 8 y media de la noche, 8.20 de la noche, imagínense lo que utilizan estos señores las instituciones y las dependencias. El Ministerio Público, el juzgado cívico, la policía auxiliar, todo al servicio de una pandilla, que en lugar de estar viendo los verdaderos problemas de seguridad y justicia de la delegación, problemas de asalto, de robo a transporte, de homicidios, que hay cosas muy severas ahí en la colindancia con Tepito, en lugar de estar metidos en los temas verdaderamente relevantes, están actuando de manera porril, desviando recursos, desviando capacidades de las instituciones para un propósito meramente político. Es una vergüenza esta delegación, pero bueno, por fortuna, tanto juzgados cívicos como ministerios públicos están haciendo su chamba, ahí sí felicito al procurador Rodolfo Ríos y al director de justicia cívica, el señor Mario Torres, que no se dejan influenciar por esta pandilla que gobierna esta delegación. Y vamos a seguir viniendo, te aviso Israel Moreno que vamos a estar viniendo a la delegación y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Somos más los vecinos que queremos orden, somos más los vecinos que queremos vivir en paz, y no nos vas a amedrentar con tu policía delegacional, con tus funcionarios que nos retienen de forma ilegal, y vamos a contraatacar por la vía legal. Vamos a empezar a presentar denuncias correspondientes por las estupideces que haces tú y tu gente en esta delegación venezolano Carranza. Bien, vamos a descansar, que mañana hay que seguirle duro. La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más adelante.